Quiero presentarles un cordial y atentos alumnos de 31 en el Día de la Madre. Madre es algo tan grande y tan hermosa que Dios mismo quiso tenerlo. Ustedes son fuente inagotable de amor, creación divina de Dios. Ustedes son gracia de vida. En este día para un ser tan especial como eres tu mamá, donde te damos las gracias por habernos engendrado, habernos tenido, estamos con el corazón de su lado. En la palabra dice, en Génesis 2, versículo 18, que las mujeres es la ayuda idónea. Puedo que ahora le damos las gracias a todas las mamás que día a día sacrifican su tiempo, sacrifican sus espacios para brindar a nosotros y a sus hijos. Ustedes son amor celestial. La madre, sin lugar a dudas, es el ser más excepcional que puedo tener yo sobre la tierra. Ustedes se merecen lo mejor de los cielos y de la tierra. Feliz día de la madre para todos. Gracias por existir. Feliz día de la madre. Feliz día mamá. Feliz día. Feliz día mamá. Siéntanse feliz y orgullosas de lo que son por ser malos. Muchas bendiciones para todas ustedes. Muchas bendiciones para su familia. Especialmente muchas bendiciones para sus hijos. Gracias. 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 ¡Gracias!